hola a todos bienvenidos a la clase de hoy de dinámica vamos a hacer un par de ejercicios otro ejercicio dependiendo cuánto nos den el tiempo y recuerden que la próxima semana hay prueba corta para los que para que estén atentos a cómo se desarrolla el cemento muy bien comenzamos comparto pantalla y vamos a eso muy bien entonces vamos a hacer a ver cuál es el ejercicio a ver esto no hay que ver tampoco es un ejercicio que estaba viendo en general no no tampoco muy bien entonces vamos a hacer un par de ejercicios referente a la conservación de la energía bueno en general con el principio de trabajo de energía en el caso un sólido rígido entonces vamos a hacer un par de ejercicios ya que como vimos en las clases anteriores la materia referente a esta parte es bastante simple en cuanto a que el extra que nos entrega la información de ser un cuerpo rígido es básicamente la energía cinética de rotación pero la energía por ejemplo potencial sigue siendo igual que antes entonces vamos vamos a hacer este ejercicio entonces vamos a partir primero con un ejercicio del híbele para que también estén atentos a los distintos libros que usamos en el curso ya que revisen la materia porque algunos libros explican de una forma que tal vez más más fácil para ustedes entender mientras que en el relay esta parte la explica más rápida entonces para que tengan en consideración las distintas partes bueno entonces vamos a hacer este ejercicio el 18 9 del híbele de la cuarta edición entonces nos dicen que el péndulo de la figura consiste en dos partes un disco de 10 kilogramos y una varilla uniforme de 3 kilogramos si el péndulo se encuentra en reposo en la posición representada determine su velocidad angular cuando se halle en un ángulo de 90 grados en sentido horario consideran además que se efectúa un torque de 30 newtons metros en A o sea estamos diciendo que aparte aparte del hecho que el péndulo básicamente se va a mover debido a la acción de la gravedad por ejemplo si tenemos vamos a hacer el péndulo que tenemos que nos están indicando en realidad debería haber puesto la barra después voy a quitar eso, voy a poner la barra ahora aquí bueno ahí básicamente el problema es una cosa como esta más o menos pero sin esto donde nuestro péndulo cae pero aparte de caer tiene el asunto de que está recibiendo un torque constante hacia abajo aparte de eso yo le estoy dando una un empujoncito para que gire entonces el punto es ver cómo eso afecta a la energía y cómo calcular las cantidades que nos están preguntando que en este caso es determinar la velocidad angular cuando llega al ángulo de 90 grados vale entonces ahí nos están dando las características de nuestro sólido rígido es una varilla que tiene largo 2 metros y aparte tiene una circunferencia o un disco si lo quieren ver con diámetro 0.8 metros bien entonces aquí el péndulo va a estar representado o va a describir va a estar descrito por un movimiento que está que corresponde a una rotación con respecto a un eje fijo donde el eje fijo se va a encontrar en el punto A entonces nosotros ya más o menos sabiendo que es un eje fijo no podemos imaginar lo importante de ese término y cómo qué energías van a estar participando entonces por un lado va a tener la energía la energía de rotación debido al que el eje fijo se encuentra en esa posición y no se traslada ¿ya? entonces en principio como ya habíamos visto anteriormente en las otras clases la energía mecánica de nuestro sistema es básicamente está dado por la energía cinética y la energía potencial que en este caso va a ser una energía potencial gravitatoria bien en este escenario al ser un un eje fijo el punto A al no moverse entonces en ese sentido la energía cinética de nuestro péndulo va a estar dada por un medio del momento de inercia del péndulo por la velocidad angular al cuadrado eso es porque el punto A no se mueve pero la gran la gran pregunta es que este no es un péndulo que es solamente un cuerpo o sea es un cuerpo pero está compuesto por tiene una distribución de masa que es distinta a los cuerpos que habíamos considerado en la antigüedad no es solamente una varilla no es solamente un disco girando con respecto a su centro o un o lo que sea un cubo una esfera etcétera etcétera entonces eso significa que vamos a tener que estudiar en especial cómo es el momento de inercia de este péndulo ya que es un es un péndulo que está compuesto por distintas distintos objetos muy bien entonces cuando habíamos visto lo que significaba el momento de inercia nosotros habíamos visto que en realidad el momento de inercia de un cuerpo está compuesto por la suma de los momentos de inercia de las distintas componentes si se acuerdan cuando teníamos un sistema de n partículas o cuando vimos en algún caso el un sistema de n partículas hoy día estamos a 15 15 de junio cuando teníamos un sistema de n partículas si se acuerdan teníamos varias partículas así este era nuestro eje O' y estas partículas iban a girar en torno a ese eje O' necesitamos saber su distancia con respecto al eje y en ese caso el momento de inercia del sistema iba a ser el momento de inercia de la partícula 1 más el momento de inercia de la partícula 2 y eso era MR cuadrado 1 más bueno M2 M1 M2 R cuadrado 2 ya entonces en este caso va a ocurrir algo similar ya que el momento de inercia del péndulo físico que es la varilla más el disco vamos a tener que separarlo ya sea por el momento de inercia que tiene la varilla y el momento de inercia que tiene el disco ya entonces vamos primero con el caso de la varilla la varilla como es en este caso nos interesa el momento de inercia con respecto al punto A que es nuestro punto fijo nuestro eje fijo que está aquí entonces vamos a tener que calcular cuánto es el momento de inercia y en este caso nos tenemos que acordar del teorema de ejes paralelos que eso significa que el momento de inercia en el punto A que es el extremo de la varilla va a estar relacionado con el momento de inercia con respecto al centro de masa más un factor debido a que está relacionado con la distancia cuadrada entre el centro de masa y el punto donde estamos calculando el eje el objeto el eje fijo entonces por un lado vamos a tener que el momento de inercia de una varilla con respecto a su centro de masa es un doceavo de la masa de la varilla por el largo de la varilla y el cuadrado y por otro lado debido a los ejes paralelos el término de corrección está relacionado con la masa de la varilla por la distancia al cuadrado que es L medios si consideramos juntamos estas dos partes nos damos cuenta que en ambos aparece la masa por L medios por L cuadrado perdón entonces aquí por aquí nos va a aparecer un doceavo y por acá nos va a aparecer un cuarto y lo sumamos nos va a dar que la varilla tiene un momento de inercia igual a un tercio de la masa de la varilla por L cuadrado eso si lo si lo escribimos como números evaluando con los términos que nos dan en el ejercicio nos van a dar que son cuatro kilogramos por metro cuadrado el momento de inercia de la varilla ahora falta el momento de inercia de el disco en este caso también tenemos que utilizar el el teorema de ejes paralelos el teorema de Steiner de tal manera que necesitamos conocer el momento de inercia del disco con respecto a su centro de masa y agregarle el término de corrección debido a que el centro de masa está girando con respecto al eje fijo eso imagínense el problema que en realidad no es que tengan una varilla bueno en principio en principio si tienen una varilla donde esto es un disco y esta es la otra varilla ustedes tienen el objeto completo entonces todo esto cuando se mueva va a tener un momento de inercia del péndulo pero nosotros el punto A el punto A pero nosotros lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es decir que en realidad el péndulo lo podemos estudiar como la varilla sola este es el punto A más el movimiento punto A del disco como si estuviera unido por un hilo invisible y que no pesa nada el movimiento del disco solo y el movimiento de la varilla sola y esto nos va a dar bueno el centro de masa eso de estar por ahí vamos a estudiar el movimiento de esa manera entonces esta varilla se va a mover ahí y este objeto se va a mover ahí y el péndulo completo se mueve todo al unísono entonces básicamente lo que estamos haciendo al separar los momentos de inercia es hacer eso considerar el movimiento de cada una de esas partes por separado en este caso bien ¿qué más significa eso? por un lado va a significar va a significar que nuestro disco como les decía va a depender del momento de inercia del disco con respecto al centro de masa punto G y el término de corrección debido a los ejes paralelos entonces primero que nada el momento de inercia de un disco es un medio de la masa del disco por su radio al cuadrado y el término de corrección en este caso donde la distancia de corrección es esta que está aquí hasta el centro de masa tiene una parte que corresponde a L o el largo de nuestro disco o el largo de nuestra varilla y otro pedacito que está relacionado a R entonces básicamente la distancia es L más R eso es lo que estamos viendo aquí en esta parte que está acá que es la distancia al cuadrado muy bien si sumamos todo nos va a dar que el momento de inercia del disco va a terminar con el término original el que depende del centro de masa más el otro término que se puede expandir ya que es el cuadrado de la suma de dos términos y por lo tanto si juntamos todo nos va a dar que el momento de inercia del disco con respecto al punto A es tres medios de la masa del disco por R al cuadrado más la masa del disco por L multiplicando a L más dos veces el radio si hacemos el cálculo reemplazamos los valores nos va a dar que el momento de inercia del disco con respecto al punto A va a ser 56,16 kilogramos por metro cuadrado muy bien ahora la energía potencial gravitatoria tenemos que considerar de nuevo a cada uno de los cuerpos por separado por un lado vamos a tener la energía potencial gravitatoria de la varilla y la energía potencial gravitatoria del disco entonces para esto vamos a tener que usar un poco de trigonometría para acordarnos como podemos calcular estas partes entonces básicamente vamos a ir al borrador ya que es mucho más práctico para dibujar por primera vez lo que está pasando entonces por ejemplo nosotros tenemos acá al punto A y tenemos nuestra varilla por ejemplo que está ahí y tiene su centro de masa en esa posición entonces básicamente nosotros vamos a medir el ángulo teta con respecto a la horizontal y eso significa que la distancia o la altura del centro de masa de la varilla va a depender del ángulo teta de tal manera que si ahora viéndolo con zoom esto es teta es la distancia entre el punto A y el centro de masa es L medios entonces eso quiere decir que este término que está acá va a ser L medios por seno de teta ahora entonces ahí sabemos que la altura la altura del punto de la varilla con respecto al centro de masa va a ser L medios seno de teta ahora el caso del disco aquí tenemos el punto A nuestro disco va a estar dando vuelta por acá más o menos ahí voy a poner el punto G y vamos a tener en este caso esa distancia donde esa distancia la conocemos que va a ser L más R y por lo tanto con respecto a la horizontal nosotros ya sabemos porque hicimos el mismo cálculo para la varilla entonces vamos a tener que la altura del disco del punto G del disco va a ser L más R que es la distancia por seno cuadrado bueno en este caso tiene que ser con un signo menos porque la altura por ejemplo si la estamos midiendo de aquí para allá tiene que tener un signo menos ya que va en la dirección negativa o sea para un ángulo más grande se hace la altura se hace negativa bien entonces de esa manera obtenemos lo que está acá que conocemos las alturas de los centros de masa de la varilla y del disco y por lo tanto sabemos cuánto vale nuestra energía potencial gravitatoria de el disco y la varilla por separado eso quiere decir juntando todo ya que las expresiones no están complicadas nos va a dar que la energía potencial gravitatoria que depende del ángulo va a valer como menos g seno de teta por la masa de la varilla por L medios más la masa del disco por L más R de tal manera que ya conocemos la distancia o sea la energía potencial vamos a conocer que la energía potencial en cero va a ser igual a cero porque seno de teta es cero y después vamos a querer la energía potencial en noventa grados donde seno de teta vale uno entonces en ese sentido ya conocemos la energía potencial inicial y la energía potencial final cuando veamos el principio de trabajo de energía también nos dicen que existe un torque en este caso y ese es un torque que está siendo aplicado como ven en la imagen que está siendo aplicado en esa dirección eso quiere decir que está impulsando a la varilla que se mueva más rápido que acelere en comparación a que no existiese el torque y que todo fuese debido a la fuerza de gravedad entonces en este caso el torque que está presente ahí y es constante durante todo el ejercicio va a tener un trabajo asociado porque va a estar entregándole o al estar acelerando al movimiento del péndulo le va a estar entregando trabajo al sistema va a estar haciendo que la energía mecánica se incremente entre la posición con teta igual a cero y la posición con teta igual a 90 grados o pi medios bien entonces nosotros ya sabemos que el trabajo va a ser el producto punto entre el torque que está siendo aplicado y el diferencial de ángulo el vector diferencial de ángulo de tal manera que básicamente nosotros ya sabemos como eso es constante la integral de cero a pi medio de teta va a ser pi medio básicamente entonces nos va a decir que el trabajo vale tau por pi medios por pi medios bien ahora el principio de trabajo de energía que es lo que venimos viendo recurrentemente desde el inicio de la semana pasada básicamente nos va a decir que el trabajo efectuado por el torque aplicado tiene que ser igual a la diferencia de la energía mecánica esto es el principio de trabajo de energía que estuvimos viendo hace tiempo eso va a significar que por un lado el trabajo debido a este torque que es tau cero que el valor que tiene el torque constante por pi medio si lo transformamos a números son 47.12 joules tiene que ser igual a esta diferencia de energías finales e iniciales por un lado la energía final de nuestro sistema está dado por la energía cinética del péndulo más la energía potencial cuando el ángulo es 90 grados esto tendría siendo la energía final y por otro lado la energía inicial mecánica está dado por la energía cinética que como parte del reposo va a ser cero y por la energía potencial que al evaluarla en tt igual a cero nos va a cero entonces tenemos que la energía final inicial es simplemente cero entonces lo que queda es que la energía final mecánica si lo pasamos a números nos va a dar que son 30,08 por omega al cuadrado menos 264,87 todo eso en joules muy bien entonces por el momento necesitamos despejar una ecuación porque nos están pidiendo cuánto es la velocidad angular cuando llega a 90 grados y básicamente si lo hiciésemos todo algebraico nos daría que 2 por tau cero pi medio más g la suma de las masas de la varilla con el disco etcétera partido por el momento inercia del péndulo nos daría el valor de la velocidad angular al cuadrado cuando nos encontramos en el ángulo tt igual a 90 si reemplazamos los valores ya que sabemos que el torque inicial el torque constante de 30 newton por metro el largo de la varilla son 2 metros la varilla pesa 3 kilógramos o sea tiene una masa de 3 kilógramos el radio de nuestro disco 0.4 metros el disco pesa 10 kilógramos y la aceleración de gravedad 9.81 entonces nos va a dar repasando todos los números nos da que básicamente que omega al cuadrado son 10,372 y por lo tanto al sacar la raíz cuadrada encontramos que omega es 3,22 radianes partido por segundo entonces de esa manera es como se hace este ejercicio que no tiene el clásico fin que tiene la mayoría de los ejercicios entonces en ese sentido este ejercicio se realiza de una manera bastante fácil o sea algebraicamente no es tan complicado de hacer como ya le he dicho y especialmente si repasa los números desde el inicio le sale bastante rápido no tienen que despejar tantos términos pero lo importante aquí y la moraleja del ejercicio es que tienen que jugar con el momento de inercia del péndulo ya que este péndulo es un péndulo que se puede componer como momentos de inercia de otros objetos como la varilla o el disco entonces aquí básicamente ustedes tienen que recordar primero que nada el principio de trabajo de energía con recordarse la energía potenciales gravitatorias para poder describir la de los objetos como entre el momento de inercia la energía cinética también tienen que recordar el teorema de ejes paralelos que les permite conectar el momento de inercia y el otro término y después simplemente hacer el algebra del ejercicio muy bien entonces este es un ejercicio que es bastante completo porque tienen que acordarse de varias cosas como he visto durante el curso como ya les expliqué muy bien ahora vamos a hacer otro ejercicio vamos a hacer bueno este lo hicimos ayer si no me equivoco ah no este no justo no lo hay hicimos el ah no lo tengo tengo borrado vale vamos a hacer otro ejercicio que es el el ejercicio también del Hibbel es el 18001 que nos nos hablan del péndulo de la de la máquina de impacto Charpy que es para para probar distintos materiales cuanto es la resistencia de un material nos dicen tiene una masa de 50 kilogramos y un radio de giro de 1.75 metros entonces si se suelta desde el reposo cuando tt igual a 0 se vale decir cuando esto está ahí en horizontal nos dicen determinar su velocidad angular justo antes de que de que choque con la muestra en tt igual a 90 considere que la distancia de a a g donde dije el centro de masa de la de la de la máquina de impacto de Charpy es de 125 entonces básicamente aquí lo que se está viendo es cuánto es la resistencia de un material y en ese caso sería básicamente de forma muy rápida bueno no es necesario ser una máquina de Charpy con todo lujo y detalle pero más o menos se pueden imaginar que una máquina de Charpy es básicamente un objeto que es un péndulo y que ese péndulo vamos a ponerlo ahí y que ese péndulo básicamente actúa como si fuese un martillo sobre nuestro objeto por ejemplo hay justo esto choco ahí por ejemplo vamos a quitar esto si yo pongo si pongo mi máquina de Charpy yo pongo un objeto aquí vamos a ver el efecto que tiene bueno aquí justo se atravesará acá y cómo lo afecta y cómo se mueve el objeto un poco quedó ahí como Correction Layer tiene que estar en el mismo entonces ahí podemos ver de nuevo la repetición ahí entonces imagínense que ahora que el bloque azul realmente no se mueve o sea realmente está está afianzado una máquina entonces con el impacto se puede ver cuánto se deforma el material y por lo tanto podría servir para saber si un metal si un acero es lo suficientemente resistente para un cierto tipo de deformaciones por ejemplo se están construyendo un barco ustedes creen que las placas de acero utilizadas para la para la cubierta del barco no se vayan a bollar si es que hay un choque con una piedra o una roca o con con alguna un objeto flotante en el agua por ejemplo ya entonces de eso de eso sirve la máquina esta de charla bien entonces pero del punto de vista del ejercicio lo que nos piden es que encontrar la velocidad angular justo antes de que choque con la muestra este se parece mucho al ejercicio anterior con la salvedad de que no existe un torque extra que le estamos agregando al péndulo para que choque entonces vamos de nuevo a hacer ejercicio para tener una segunda una repetición y para que ustedes lo entiendan mejor esta vez bien entonces en principio como no hay fuerzas no conservativas lo único que hay son la fuerza de gravedad entonces vamos a tener que la energía mecánica de nuestro sistema que se va a conservar va a estar dada en parte por la energía cinética y la energía potencial gravitatoria que está relacionada en parte bueno que simplemente la tenemos que calcular con respecto al centro de masa de nuestro péndulo bien entonces la energía potencial gravitatoria y eso lo aprendimos de la parte anterior va a venir dado por mg por r por seno de teta y que r va a ser esta distancia hasta el centro de masa le va a llamar r y por lo tanto ya conocemos la expresión y ya tenemos la parte que dependa de la energía potencial resuelta ahora bien la energía cinética de nuestro sistema va a estar dado en la fórmula general con respecto a cierto punto A va a estar dado por la velocidad de traslación del punto A por la energía cinética de rotación con respecto al punto A y por el término de mezcla en este caso como el punto A es un punto fijo que lo que vimos en el ejercicio anterior nosotros tenemos que la energía cinética es básicamente un medio del momento de inercia por el omega cuadrado entonces en este caso tenemos que el momento de inercia para la máquina debido a que nos dan el radio de giro nos necesitamos complicarnos como en el ejercicio anterior de empezar a componer los distintos momentos de inercia nosotros ya sabemos que el momento de inercia para esta máquina es la masa del péndulo por el radio de giro al cuadrado donde ya no estaban dando los ejercicios de antes podríamos calcular el número pero estamos haciendo el ejercicio analítico para que ustedes vean como cambian las expresiones entonces por lo tanto lo que si obtenemos es que la energía cinética de la máquina de Charpy va a ser un medio de la masa por el radio de giro al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado de tal manera que la energía mecánica que es la suma de la cinética y potencial en el caso inicial que eso quiere decir que teta es igual a cero y por lo tanto seno de teta es igual a cero esto es cero y como parte del reposo esto es cero y por lo tanto tenemos que la energía cinética inicial es directamente cero bien ahora la energía mecánica final vendrá dada en parte por las condiciones relacionadas con el ángulo final y también con la velocidad angular final entonces en este caso va a ser un medio de la masa por el radio de giro al cuadrado por omega f al cuadrado la velocidad angular al final al cuadrado menos mg por r bien entonces como ya les decía antes y como les dije al principio del ejercicio como no hay fuerzas conservativas como no hay fuerzas conservativas básicamente la energía se nos va a conservar y por lo tanto nosotros ya sabemos que como esto es igual a cero y por el otro lado tenemos el menos mg vamos a poder resolver simplemente que la energía mecánica final es igual a cero y por lo tanto nos queda esta ecuación un medio de la masa por el radio de giro al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado igual a m por g por r como nos están pidiendo el valor de omega f al cuadrado simplemente es despejar la ecuación y nos va a dar que omega f es igual a la raíz cuadrada de 2 g por r partido por la el radio de giro al cuadrado y por lo tanto si reemplazamos los valores porque nos dan el radio de giro nos dan la distancia que nosotros la llamamos r pero la distancia de a a g y damos el valor de la sedación de gravedad nos da finalmente que la velocidad angular es igual a omega f que vale 2,83 radianes partido por segundo este es un ejercicio y así termina el ejercicio este es un ejercicio como les decía es bastante sencillo para que vean un poco como son los ejercicios que les pueden aparecer en las pruebas que en este caso son dos péndulos que ambos parten desde el reposo el ejercicio anterior tenían un torque extra y componer los momentos de inercia y en este caso tienen básicamente los simplemente que el momento de inercia viene por el radio de giro se tienen que acordar como depende el momento de inercia del radio de giro y la no hay ningún otro torque aplicado ni nada entonces bastante esté más sencillo en ese aspecto que el ejercicio anterior muy bien entonces ahora para el último ejercicio para hoy vamos a hacer el ups está al final vamos a hacer ya sea ese o no vamos a hacer este que está acá este este es bastante corto también el otro lo pueden ver luego se lo voy a subir al campo virtual para que lo revisen muy bien dice el ejercicio este el 1821 nos dicen que un cilindro uniforme C de masa 15 kilogramos y 30 centímetros de diámetro rueda sin resbalar por una superficie horizontal sobre él se encuentra enrollado un hilo negro un hilo ligero perdón que pasa por una una pequeña polea exenta de roce y que está atado a una caja A de masa 15 kilogramos si se suelta el sistema partiendo del reposo determinar la rapidez B0 y la velocidad angular omega C del cilindro y la rapidez B sub A de la caja cuando esta haya descendido 1,5 metros o sea básicamente aquí tenemos un un cilindro con un hilo enrollado y por otro lado tenemos la otra caja que está colgando del hilo y que se está tirando y por lo tanto el cilindro se está desenrollando a medida que avanza ya entonces vean y nos piden determinar básicamente las velocidades y la velocidad angular del cilindro muy bien entonces acá básicamente tampoco existe la presencia de fuerzas no conservativas por lo tanto la energía cinética es una cantidad o sea la energía mecánica es una cantidad que se va a conservar entonces si nos enfocamos en la energía total del sistema que eso quiere decir la energía del sistema cilindro y bloque y cuerpo A va a estar dado básicamente por cuatro expresiones distintas la energía cinética de traslación del cilindro ya que nuestro cilindro se va a mover la energía cinética de rotación del cilindro ya que aparte de trasladarse el cilindro va a girar la energía cinética de traslación del bloque A que simplemente o va a subir o va a bajar y la energía potencial gravitatoria del bloque A ya que va a cambiar su altura y por lo tanto va a haber una energía potencial va a haber una transferencia de energía potencial a energía cinética muy bien el momento de inercia o sea la energía total como ya sabemos las expresiones que tenemos que trabajar podemos ir mucho más rápido entonces nosotros sabemos que la energía cinética de traslación del cilindro va a estar dado por la velocidad de traslación del cilindro un medio M por BC al cuadrado la energía cinética de rotación va a estar dado por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado y el otro término de traslación de A por la masa por la velocidad al cuadrado y el término de energías potencial por la masa por la aceleración de gradedad por la altura que tenga el bloque como los objetos parten en reposo nosotros vamos a decir ya sabemos que la velocidad la velocidad angular y la velocidad de traslación del bloque A son todos cero además vamos a considerar que la altura cero está dado donde se encuentra originalmente el bloque A por lo tanto podemos decir sin ningún problema que la energía inicial del sistema es cero la energía mecánica del sistema es cero ahora como nos vamos a centrar en la energía final vamos a tener que tomar un poco de detalle los otros términos por ejemplo el momento de inercia de un disco de un disco sin resbalar eso va a significar que la velocidad de traslación o la velocidad del centro de masa de nuestro cilindro va a estar relacionado con la velocidad angular a través de menos r omega c por el vector y ton eso porque cuando se mueve para allá nuestro nuestro disco tiene que o sea nuestro cilindro tiene que ir girando de esa manera si utilizamos esa información sobre la energía mecánica total nos va a dar que un medio de la masa la masa por la velocidad ahora que es r por omega c el momento de inercia que es un medio mc por r cuadrado eso va a estar dentro del medio y del omega c y las otras partes que son relacionadas con el bloque lo bueno que está acá es que si se dan cuenta aquí aparece la masa el radio y omega c aquí aparece la masa el radio omega c entonces estos dos términos se van a poder juntar sin ningún problema eso va a significar que la energía total es tres medios la masa del cilindro r cuadrado omega c cuadrado más un medio de la masa de a la velocidad de a al cuadrado más la masa de a la aceleración de gravedad y la altura de a muy bien ahora para determinar la velocidad de a tenemos que usar y recordarnos la velocidad el movimiento relativo cuando es dependiente o sea básicamente cuando tenemos una polea lo que sabemos es que cuando el bloque a se mueve para abajo con una cierta rapidez eso significa debido al hilo que ese extremo el extremo superior de nuestro cilindro se está moviendo con velocidad con rapidez B sub A ya que el hilo si se mueve esto se desplaza un metro este punto que está acá se tiene la cantidad de carrete de hilo que se tiene que extender tiene que ser igual a un metro ¿no? eso va a significar dos cosas primero que nada que nosotros vamos a poder calcular la velocidad del punto A o sea del punto A' el que está arriba de nuestro cilindro donde está con contacto con el hilo a través de lo que es un ciro que es el punto de contacto del cilindro con el suelo de tal manera que básicamente nosotros sabemos que la velocidad del punto A va a estar dado por la velocidad angular del cilindro producto cruz la distancia relativa entre el punto A' y el centro instantáneo de rotación el ciro eso se va a traducir simplemente a que la velocidad del punto A es menos 2R por omega C mientras que la velocidad del centro de masa es R menos R por omega C se parecen pero tiene un factor 2 porque este objeto está a una distancia 2R bien si juntamos todo eso y aparte nos dicen que al inicio del problema nos dicen que el cilindro pesa 15 tiene una masa de 15 kilogramos y la caja tiene una masa de 15 kilogramos eso quiere decir que las dos masas son iguales en valor numérico entonces podemos hacer esa igualación y básicamente tener esta expresión grande y nos va a quedar una expresión mucho más reducida que en este caso es 7 medios la masa del cilindro por R al cuadrado por la velocidad angular de C al cuadrado más la masa del cilindro por G por HA eso es parte por esto que está acá podemos juntar ambas energías como nos están diciendo ahora al considerar que la energía se conserva y sabiendo que la energía inicial es cero y por lo tanto la energía final tiene que ser cero también eso va a significar que esta expresión es donde aparece la masa la vamos a poder simplificar y nos va a quedar que cero tiene que ser igual a 7 medios por R al cuadrado o mega al cuadrado más G por H de A por lo tanto como nos están pidiendo la velocidad angular cuando HA mide 1.5 metros entonces aquí ya sabemos que omega C va a estar dado por la raíz cuadrada de menos 2 por G por HA partido por 7 por R al cuadrado HA en este caso es la altura y cuando nos dicen que el bloque A desciende 1.5 metros se refiere a que su altura es ahora menos 1.5 entonces con ese menos del frente se van a cancelar y no hay ningún problema con la raíz cuadrada si agarramos los valores que nos dan en el ejercicio R igual 0.15 H de A igual menos 1.5 y G 9.8 nos va a dar que la velocidad angular del disco es 1.36 radianes partido por segundo como conocemos que la velocidad del disco estar en rapidez está relacionado con R por omega C vamos a poder calcular cuánto vale la velocidad de C en este caso es 2.0494 metros partido por segundo y también la velocidad de A porque la velocidad de A va a estar dado por 2R omega C por lo tanto nos va a dar que es 4.09 87 78 y así se hace este ejercicio si se dan cuenta este ejercicio tiene la parte que puede complicarles porque el álgebra de nuevo no es tan complicada son varias expresiones grandes se ven un poco feas pero no son tanto el punto más complicado que tienen que tener extra atención es exactamente esta parte que está acá usualmente algunos ejercicios tienen que el hilo va directamente al centro de masa del cilindro en este caso como está enrollado el hilo va al punto opuesto al punto de contacto con la superficie muy bien de esta manera este era el tercer ejercicio para hoy yo creo que con esa cantidad de ejercicio estamos bien por hoy aparte ya se nos va el tiempo vamos a dejar entonces la clase hasta acá de tal manera recuerden que este viernes vamos a hacer un poquito más de ejercicios vamos a hacer un ejercicio después vamos a empezar con la materia nueva y básicamente vayan estudiando porque la próxima semana tienen la prueba de esta materia para que también acumulen dudas o preguntas y así lo pueden ver sin problema si tienen dudas las podemos resolver si no pueden ir estudiando con sus compañeros y así van a resolviendo dudas entre ustedes muy bien vamos a parar la grabación y dejamos la clase sí ¡Gracias!